La propuesta que recibió el ex de Juanita con su nueva y majestuosa casa circular. Agustín Goldenorn y Juana Viale estaban proyectando una vida juntos, con una casa que estaba construyendo el arquitecto siguiendo los gustos de ambos. Sin embargo, hace unos días, trascendió que la actriz estaba separada y el arquitecto dio señales claras de cuál será el futuro de la casa gitana o casa circular que él mismo construyó para vivir con la nieta de Myrtha Legrand. A pesar de que ninguno de los dos confirmó oficialmente su ruptura, el profesional habría puesto en venta la vivienda construida en San Isidro. Todo esto se deduce de la última publicación que realizó Goldenorn, donde mostró imágenes de la casa y las acompañó con las siguientes palabras, una casa de verano para todo el año. La actriz sigue aún la cuenta de su expareja, pero en esta oportunidad no le dio like a la publicación. Otra de las señales que indicarían que hay distancia entre la conductora y el arquitecto. Casa gitana late, crece, vibra. Con el sol, la clorofila, las brisas, la sombra trepadora. Ya llegan las flores. Una casa de verano todo el año, escribió Agustín en su cuenta de Instagram. Destacando todos los aspectos positivos de la casa que habían planificado en cada detalle para vivir juntos. El arquitecto no dijo nada más pero muchos de sus seguidores consideraron que esa presentación sacaba a la luz que la casa estaba en venta. Comillas está a la venta, le preguntó una de las usuarias, pero otro seguidor se la jugó y le reveló sus deseos de adquirirla, compro. Incluso, Benjamín Vicuña se mostró interesado en la publicación del arquitecto. El actor le dejó un like en el posteo, que llamó la atención del resto de los internautas. ¿Estará interesado en comprar la casa circular?